Elina Elina Api te puedo llevar Si que se va llevar el cauto Guadalci y son de auto Se te va a llevarlo Tío Rao Tú, no se es el tío. No te pones Está el David No le ves al David El Grover Después está el Zoland en su atrás Después está el Jaúl en su atrás La Elie y ya está La Elisabeth Eli